¿Qué es lo que se hace para mí? Y sí que tenemos que aprender a filtrar hasta dónde sí, hasta dónde no, que seleccionan un poco dónde nos encajamos para poder saber qué mensaje tenemos que transmitir a las nuevas generaciones, que obviamente, pero al final las nuevas generaciones tampoco tienen la responsabilidad de cambiarlo todo. Aquí estamos todos en el mismo barco y al final ellos están llegando al mundo y nosotros ya tenemos un caminito recorrido, pues vamos a darles las herramientas, que creo que eso sí que es cosa nuestra, el poder tomar ese empoderamiento y decir, hey, hemos cometido estos errores, vamos a intentarlo así. Seguramente ellos cometerán a los míos propios porque así que estamos todos aprendiendo, pero sí que el Estado es tener la gestión de igualismo o tan... no, yo no lo puedo imponer. Antes de pasarle el micro a Belén, antes me gustaría que fueras tú la que explicará qué es el feminismo, ¿vale? Os diré que yo tengo la suerte ahora de que precisamente el día de la mujer, desde el día 8, es acompañada de trabajo de Susi. Nosotras, de un tiempo a esta parte, tenemos una vinculación. Susi me parece una mujer extraordinaria, ¿eh? Pero mis de todas, que también lo vamos a ver. Susi creo que es una tía con una evolución personal brutal y es una persona extraordinaria. Es la gente que cambia el mundo y que lo va a cambiar. Y entonces la sigo a todos los niveles y la sigo a muchos Facebook también, ¿no? Y hoy mismo publica, ella publica copitas cosas, te decimando que un libro de mala leche súper inteligente y... me encanta. Lo deía ha sido muy light para lo que ella suele poner, ¿vale? Pero hoy decía ella, pues, en fin. Yo quiero que os semejándoos con muchas publicaciones actuales de revistas femeninas, ya que, sí, pestañas del sueño, uno perfecto, cubre dos manchas, cubre tus ganas, no te permitas emociones que no vuelan a arco iris, vamos a ser la amiga perfecta, que vestir según tu cuerpo con otras prendas de casco, esconde tu menstruación y todo lo que conlleva, vamos, hace una muñeca de plástico. ¿Hemos emocionado de verdad mucho? Yo creo que no. Ella cada día se hace preguntas como esta y las comparte en redes sociales, con problemas de libros, fotos, una vida, ¿no? Y es muy constante, es muy inteligente y es muy interés. Entonces, yo quiero que sea ella, porque además, me gustaría también que en algún momento, no sé si ahora, pero que hablaras un poquito de ese grupo al que te has unido, que a mí me pareció tremendo cuando supe de este grupo, ya he estado trasladados unos cuantos fines de semana para crecer como mujer y se ha unido a un grupo de mujeres que, bueno, llevan ya todo a otra dimensión, ¿no? O sea, de una forma muy bestia, por decirlo de una manera clara. Entonces, quiero que sea la que explique qué consiste el feminismo. Porque feminismo y machismo no son palabras contrarias, en absoluto. Y ese es el concepto que parece que todavía no tenemos claro.